Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión organizada por la Fundación Naturgy. En esta ocasión para hablar sobre el biogás, el biometano y de alguna manera analizar su potencial a la hora de apoyar diversos aspectos, todos ellos relacionados sin duda alguna, como es la descarbonización de la economía, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la independencia energética, de la que tanto estamos hablando en estos tiempos, economía circular y de alguna manera también un apoyo a la estabilidad del entorno rural, por decirlo de alguna manera. Bueno, el biogás y el biometano es una tecnología bien conocida desde hace mucho tiempo y en muchos lugares desarrollada. Siempre ha despertado interés, pero ese interés últimamente se ha intensificado en buena medida debido a los desgraciados acontecimientos que estamos viviendo en Europa con la invasión de Ucrania, que se han plasmado de alguna manera en la estrategia de Repower EU de la Unión Europea, donde el biometano parece que juega un papel muy importante con unos objetivos tan ambiciosos como la producción de 35 BCM previstos para el conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, en estos últimos tiempos todavía ese interés se ha intensificado aún más. Bueno, desde la Fundación, como siempre, tratamos algunos de los temas que entendemos de interés, procuramos contar con los mejores expertos en la materia y así ha sido. De esta manera, hace unos días, unas semanas, publicamos un documento elaborado por Ciemat y por PWC España sobre el biogás y el biometano y este potencial y hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con dos de sus principales autores que nos van a trasladar las principales consideraciones del estudio, conclusiones y algo que a mí me parece de especial relevancia, pues propuestas de actuación en el futuro. Contaremos con Mercedes Ballesteros, directora del Departamento de Energía de Ciemat, y con Óscar Barrero, socio de PWC España y líder del área de energía de consultoría. Después de esta presentación, que durará aproximadamente entre 25 y 30 minutos, tendremos una mesa redonda donde también vamos a contar de nuevo con grandes expertos en la materia. Empezaremos en primer lugar con Gergueri Molnar. Gergueri es analista del Agencia Internacional de Energía en el ámbito del gas, que le pediremos que nos haga una visión más generalista de cuál es la situación del biogás y del biometano en un entorno más global. Luego ya nos focalizaremos más en la situación en España. Contamos también con Leonor Algarra, subdirectora general de medios de producción ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es un sector que está buscando la manera de resolver los grandes retos que tiene en términos de gestión de residuos y parece que está mirando al biogás y al biometano con gran posibilidades. Y tendremos también con nosotros a Narsís de Carreras, consejero delegado de Energía y presidente de GD Forest, que nos trasladará su visión también desde el punto de vista de las infraestructuras de gas que parecen claves. Oscar Barrero se incorporará también después de su presentación con nosotros al debate. Bueno, sin duda alguna va a ser una sesión de mucho interés. Espero que además hablemos también de barreras y de dificultades y de maneras en las cuales deberíamos de impulsar este potencial que parece claro que tiene el biogás y el biometano. Bueno, agradecer a todos los ponentes su disponibilidad por estar aquí con nosotros y por supuesto agradecer a todos los que están con nosotros en un número mayor de 400 personas que han mostrado interés en esta sesión. Indicar desde el punto de vista logístico que cuando empecemos la parte del debate podrán ustedes enviar sus preguntas a aquellos que están conectados online a través de la plataforma que están conectados y los que están aquí presentes en la sala a través de las tarjetas que ha repartido la organización. Por mi parte nada más recordarles que todo el documento que hoy presentamos y otra documentación asociada a este tema así como el resto de documentos que presenta la Fundación Naturi están a su disposición en la página web de la Fundación para su descarga gratuita. Nada más por mi parte, Mercedes Ballesteros y Óscar Barrero, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y empezamos por lo tanto la primera parte de la sesión que es la presentación por vuestra parte del documento. Muchas gracias. Perfecto, gracias Manolo. Lo primero, dar la bienvenida también y agradecer a todos los asistentes, los que estáis en persona, los que estáis al otro lado de la pantalla por dedicar este rato, esta mañana con nosotros en esta jornada que espero que sea de mucho interés para vosotros y sobre todo también agradecer a la Fundación que nos ha dado la oportunidad de trabajar de nuevo con el CIEMAD, con Cristina y con su equipo, que ha sido un verdadero lujo como siempre y que espero que se pueda repetir muchas veces en el futuro. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses cuando preparamos este trabajo que cuando habláramos del biometano, del biogás y del biometano, aparte de hablar de descarbonización, de economía circular, de desarrollo rural, pues nos iba a tocar hablar también de independencia energética y seguridad de suministro, pero la verdad es que las circunstancias son las que son y esto refuerza mucho más el papel que puede tener el biogás en el MIS energético europeo. Empezamos, a ver, yo creo que... Ahora sí. Y empecemos un poco por el inicio, ¿no? Y qué es lo que aporta el biogás y, perdonad, que intente volver un poco a los principios básicos, ¿no? Bueno, el biogás, cuando hablamos de potencial descarbonización, muchas veces hablamos de abatimiento de huella, de emisiones evitadas. Yo creo que emisiones evitadas, en este caso, es un término muy bueno para hablar del biogás, porque el biogás, que al final es metano, que se produce de forma, si no lo controlamos, de forma espontánea y se emite a la atmósfera, pues tiene un potencial o un impacto en emisiones de efecto invernadero muy superior al del CO2. Y además, como decía antes, no lo podemos evitar. Tenemos que ser capaces de gestionarlo para que esto no se produzca, ¿no? Y además, esto está asociado a algunos sectores, como puede ser la agricultura, la ganadería y los residuos, que en términos de peso dentro de lo que es las emisiones equivalentes de CO2, pues se suman un porcentaje muy representativo. Bueno, estamos hablando de casi el 18%, pues que prácticamente se equipara a lo que podría ser el sector energético, la industria o incluso el transporte, ¿no? Estamos hablando de un sector que tiene un peso muy específico dentro de lo que son las emisiones evitadas y que en muchos casos la clave para reducir esas emisiones está en un desarrollo del biogás. Y además, otro aspecto importante que veréis que se va mencionando durante toda la jornada, es que el biogás y sobre todo cuando se usa en forma de biometano, pues es una tecnología muy versátil. Primero versátil, ¿por qué? Porque se produce a través de muchos residuos, de mucha tipología de residuos, con lo cual el potencial de producción se acaba extendiendo prácticamente por toda la geografía. Segundo aspecto importante, porque además es muy versátil en su utilización. Es decir, el biogás se puede consumir in situ para la producción de calor, para la producción de electricidad, para la producción de ambas cosas en forma de cogeneración, pero también se puede integrar dentro de la red y se puede llevar al punto de consumo donde el abatimiento de la huella pueda ser mayor. Con lo cual, esto lo que nos permite es, de nuevo, que sea una tecnología muy versátil y sobre todo muy fácilmente integrable, porque la demanda que potencialmente puede utilizar ese biogás no tiene un reto tecnológico para poderlo integrarlo, porque al final estamos hablando de metano, de gas natural. ¿Y cuál es la escala que puede tener el biogás y el peso específico dentro de la estrategia energética europea? Pues la verdad es que tiene un peso muy relevante. Muchas veces se habla del biogás y se cuestiona si puede ser escalable, no puede ser escalable. Si vemos los diferentes escenarios que barajaba hasta ahora, y digo hasta ahora, porque con el plan Repover EU seguramente esto se va a haber modificado a la alza, pues si os fijáis en la gráfica de izquierda, en los escenarios, sobre todo en 2050, pero ya también a partir de 2030, la producción de biometano, que sería la barra roja, veis que en algunos escenarios tiene un peso muy importante, incluso superior al propio hidrógeno renovable. Es decir, en función del escenario va a jugar un papel muy relevante y un peso muy específico dentro del mis energético de la Unión Europea. Y mencionaba el caso del Repover EU porque, como sabéis, al reto de la descarbonización y al reto de la economía circular, que también aporta el biogás, se nos ha unido un reto quizás un poco inesperado, que es el de la independencia energética y la seguridad de suministro. Y dentro de este objetivo que tiene la Unión Europea de acelerar al máximo la velocidad para poder desengancharnos del gas ruso, pues el biogás aparece como una de las herramientas principales y se marca un objetivo ambicioso de incrementar hasta un 8% el consumo actual de la Unión Europea, siendo este consumo reemplazado por biogás. Con lo cual, por eso entendemos que probablemente el papel va a ser incluso superior al que ya se preveían en los escenarios previos de la Unión Europea. ¿Y cuál es la situación de España en términos de potencial para aportar dentro de ese objetivo europeo? Bueno, pues estamos, en principio, en una posición privilegiada desde el punto de vista del potencial. Tampoco creo que nos sorprenda mucho a todos si estamos hablando de que el sector, por ejemplo, agrícola y ganadero es uno de los sectores principales aportando potencial de biogás, que España prácticamente está a la cabeza de Europa en términos de potencial absoluto, si lo comparamos con Francia, Alemania, Polonia, Italia, es bastante lógico que estemos ahí. Y de hecho, diferentes estudios que se han realizado por el IDAE, por el SEDIGAS, por diferentes estudios, pues elevan ese potencial, vamos a decirlo así, en el rango, vamos a decir, el potencial alcanzable, el que realmente se podría desarrollar y no tendríamos dificultades para poderlo hacer. IDAE lo sitúa en una franja que puede alcanzar los 34 teravatios hora año, de los cuales, pues como veis, una parte muy relevante está asociada a la ganadería y a la agricultura, prácticamente el 80-90%. Y si se incrementa este potencial, considerando otras fuentes posibles de biogás, como pueden ser los cultivos secuenciales, los residuos forestales, otro tipo de residuos biológicos, podríamos alcanzar 137 teravatios. Esto estamos hablando prácticamente, bueno y sin prácticamente, un tercio de la demanda actual de gas natural. Contrasta mucho este potencial respecto a cuál es la situación actual del desarrollo del biogás en España. Si fijáis en términos porcentuales de qué representa, que es lo que indica esta gráfica, el biogás en cada uno de los países respecto a su demanda de gas natural, pues veréis que España está en torno al 2%, además prácticamente todo el potencial de biogás actual que se está produciendo se está utilizando para la producción de energía eléctrica, en su mayoría. Pero si lo comparamos con países como Suecia, Dinamarca, están ya cerca del 20%, Alemania está en torno al 10%, es decir, estamos hablando de porcentajes muy superiores respecto a lo que podría ser España teniendo en cuenta cómo estábamos situados antes en términos de potencial. Con lo cual, pues un poco el mensaje es tenemos un gran potencial, pero de momento no lo hemos sido capaces de aprovechar. Esa es la realidad. ¿Y por qué otros países han sido capaces de llegar al 20% y España está en un 2? Ya hemos visto que no es una cuestión de potencial. Bueno, hasta ahora yo creo que el diagnóstico quizás más certero es porque no hemos tenido suficientes esquemas de apoyo y al final hay muchas formas de definir esquemas de apoyos. Hay esquemas que están vinculados a otorgar tarifas fijas, tarifas reguladas, lo que llamamos el feeding tariff, a dar primas que compensen el gap de costes que pueda existir y que de alguna forma equilibre la competitividad del biometano respecto a otras energías, que es lo que llamamos el feeding premium. Puede haber incentivos fiscales que reconozcan la naturaleza renovable del biogás y por lo tanto le exima de ciertos impuestos, las garantías de origen que permitan su utilización para compensar la huella por parte de los consumidores, obligaciones o cuotas de introducción de un mínimo de porcentaje de biogás, igual que ocurre, por ejemplo, en las redes en el transporte. Es decir, hay muchos esquemas y si miramos lo que ha pasado en Europa y nos centramos en aquellos países que, como recordaréis, han tenido un desarrollo mucho mayor, vemos que al final más o menos han intentado llevar una combinación de ellos para ir ayudando e impulsando el desarrollo de este sector. Y curiosamente, yo creo que hay una alta correlación, España prácticamente es el único país de Europa que no ha adoptado ninguno de ellos. Con lo cual, sobre todo en los últimos 10 años en los que probablemente el biogás ha requerido un mayor apoyo a nivel de costes, a nivel de excepciones fiscales, a nivel de cuotas, pues España no lo ha dado hasta ahora y por lo tanto, probablemente esa es una de las causas más importantes a la hora de explicar el porqué no ha habido un desarrollo mayor. Antes de entrar en el análisis que FIDEMAT ha hecho de la descarbonización, del potencial de descarbonización que puede aportar este biogás, que yo creo, honestamente, creo que es, para mi punto de vista, la mayor aportación que puede hacer este estudio porque siempre hemos hablado del biogás en términos energéticos, teravatios, hora, año, cómo compara respecto a la demanda de gas. Y yo creo que eso es una forma muy parcial de ver el biogás porque de lo que hay que hablar es ¿pero cuánto nos ayuda a descarbonizar? Y ahí veréis que estamos hablando de que el biogás evidentemente tiene un efecto, vamos a decirlo así, multiplicador. Es decir, no podemos hablar que hay una equivalencia de uno a uno y eso es lo que FIDEMAT ha sido capaz de calcular con escenarios, como siempre, porque no hay fórmulas mágicas, pero creo que nos da una visión de cuál es el potencial real. Pero sí que me quería parar un tema del tema de las garantías de origen que además es un tema que está, vamos a decirlo así, de enorme actualidad, entre otras cosas, porque como sabéis se está introduciendo en España a través de la transposición parcial de la directiva RET2. ¿Por qué las garantías de origen es tan importante? Y lo veíamos antes como un mecanismo de apoyo porque al final el biogás, la forma de reconocer sus valores es a través de la garantía de origen o el biometano, mejor dicho, cuando se inyecta en la red. La garantía de origen no es únicamente lo que te dice que esa molécula de gas inyectada en la red es un biogás que se ha producido en origen a través de un residuo y por lo tanto tiene ese carácter renovable, sino que aparte es la forma en la que podemos darle su valor intrínseco. ¿Y su valor intrínseco cuál es? Pues cuál es el abatimiento de huella específico que produce ese biogás. Y aquí, a diferencia del sector eléctrico en el que las garantías de origen de un megavatio eléctrico pueden ser exactamente igual que las otras, aquí esto tiene muchísimo valor porque al final el abatimiento de huella de cada proyecto es distinto y por lo tanto el valor intrínseco de cada biometano y de cada garantía de origen es distinto. Con lo cual, primero, la garantía de origen es la forma que nos permite reconocer el valor que aporta ese biometano y no solamente al productor sino también a la demanda y además el que le asigna su valor específico. Y esto hasta ahora ha sido también uno de los hándicaps que ha vivido el mercado español porque prácticamente todos los países europeos Francia, Alemania, Reino Unido, Italia ya cuentan con un sistema de garantías de origen que además la Unión Europea exige que sea interoperable, es decir, yo tengo que tener la posibilidad de comprar y vender garantías de origen de forma transfronteriza, la ausencia de un sistema de garantías de origen en España no estaba permitiendo un desarrollo vamos a decirlo así de un mercado local y sin embargo los proyectos que sí que estaban generando garantías de origen curiosamente tenían la capacidad y sí que estaba permitido su exportación a otros países de Europa porque en otros países de Europa tenían ese sistema de garantías. Con lo cual, yo creo que esto es un tema que por fin ya nos estamos poniendo en marcha con ello, llegamos un pelín tarde respecto a otros países de Europa pero sí que lo hemos querido puntualizar porque creemos que es un gran avance y de hecho si me permitís creo que es el mínimo avance necesario porque si no hay garantías de origen pues no hay valor del biometano. Y te cedo la palabra para que nos cuentes el estudio que habéis hecho de la parte de descarbonización que yo creo que es tremendamente interesante. Muchas gracias Oscar y bueno, no puedo empezar sin agradecer de nuevo a la Fundación Nature y la oportunidad de haber participado en el estudio y a Price Waterhouse porque siempre es un gusto trabajar con ellos y aprendemos siempre de ellos mucho con lo cual espero que tengamos más oportunidades como comentabas al inicio. Pues como decía Oscar la aportación de CIEMAT en este estudio ha sido intentar calcular cuál es el potencial de descarbonización del biogás y del biometano teniendo o considerando toda la cadena de transformación desde el recurso del residuo hasta su utilización final pasando por su transporte hasta la planta de transformación el proceso de transformación por la digestión en aerobia el upgrading en el caso del biometano y los usos y los usos finales. No es un trabajo sencillo porque como también decía Oscar los datos de los que partimos de potencial no son únicos dependiendo de qué de qué estudio o de qué características del potencial consideremos pues nos movemos en horquillas muy amplias y hemos intentado considerar un escenario más bajo o más realista en el corto plazo y luego ver un poco qué posibilidades de reducción de carbono hay en un escenario un poco más optimista considerando otro tipo de residuos incluidos los cultivos dedicados para este fin. Bueno, hemos considerado toda la primera parte de recolección del residuo tanto sean lodos de depuradora residuos municipales agroindustriales o ganaderos todo lo que tiene que ver con CO2 en el proceso de transporte el proceso de transformación en la digestión en aerobia y a partir de aquí pues dos escenarios o producción de biogás o producción de biometano incluyendo también el upgrading a biometano en el caso del biogás usos en caldera y en cogeneración y en el caso del biometano en movilidad en vehículos pesados y también en calderas de gas natural por inyección por inyección a red vemos en la no sé hay muchos números no se verá mucho pero simplemente considerar vamos a ver la gráfica de abajo la tabla de abajo un poco el potencial máximo aquí hemos considerado los datos de potencial de recurso del IDAE que es un poco donde nos donde aplicamos todos los que los que queremos ver un poco cuál sería el potencial en España y vemos que dependiendo de que sean lodos de depuradora residuos municipales agroindustriales ganaderos o agrícolas pues al total tenemos un potencial máximo de producción de 34,36 teravatios hora al año y hemos repartido los usos de este biogás o este biometano dependiendo del tipo de residuo por ejemplo en el caso del biogás hemos considerado que de lodos de dar no tendría sentido hacer un upgrading a biometano habría que utilizarlo todo como biogás para la producción de calor en el caso de los residuos municipales sí que vemos que hay una posibilidad de que un porcentaje se utilice como biogás en este caso lo hemos cifrado en un 35% y el resto utilizarlo en forma de biometano bueno hemos estado haciendo estas reparticiones entre entre las cómo podría transformarse dependiendo de los rendimientos por cada uno de los de los residuos y hemos dado unos porcentajes de de utilización en uno u otro sector partiendo de este reparto de biogás y de y de biometano definido para los diferentes usos y teniendo en cuenta la fuente de energía a la que desplazan o gas natural o o autoconsumo pues hemos calculado qué reducciones de CO2 podríamos tener para cada uno de los de los de los usos y y teniendo en en cuenta el potencial establecido por el IDAE pues si se explotase todo el potencial de de biogás establecido por por el IDAE pues tendríamos unas emisiones evitadas que oscilarían entre 8,6 y 13,3 millones de toneladas de CO2 equivalentes al año pero ya digo que esto se puede incrementar mucho si consideramos otro tipo de residuos como decía antes Óscar incluyendo los cultivos específicos para aumentar el porcentaje de carbono de los residuos y hacerlos que el proceso sea más más eficiente el mayor potencial de abatimiento de CO2 está asociado como es ya sabido a los residuos ganaderos y aquí estaríamos hablando entre una horquilla de 5.587 y 8.975 toneladas de CO2 equivalente al año y que se pueden dedicar a la producción de generación o calor o para el sector del transporte también gracias al estudio que hemos realizado y hemos intentado ponerlo más gráfico de manera que fuera más fácil verlo hemos identificado el potencial de reducción de CO2 de cada uno de los tipos de residuos evaluados y cómo podrían impactar según los diferentes usos que se den al biogás y al biometano hemos considerado como decía antes los lodos de dar los residuos municipales los residuos agroindustriales los ganaderos y los agrícolas y en función del porcentaje transformado que mostraba en la tabla anterior en biogás y en biometano hemos calculado qué cantidad de CO2 podría evitarse a partir de cada uno de estos residuos en forma de biogás y lo hemos establecido en una horquilla entre aproximadamente 3.500 y 5.200 toneladas kilotoneladas de CO2 equivalentes y en el caso de biometano una horquilla entre 6.200 y 8.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes y hemos intentado hacer un ejercicio más allá que es ver la reducción de carbono dependiendo de los usos finales de ambos gases lo que tiene que ver con calor industrial y residencial la cogeneración de electricidad y calor y en transporte en el caso del calor industrial y residencial las reducciones se establecen en torno cercanos por encima de los 6.600 kilotoneladas de CO2 equivalentes y un máximo de casi 9.000 en el caso de cogeneración de calor y electricidad entre 331 y 463 kilotoneladas de CO2 equivalentes y en el caso del transporte entre 2.633 y 4.041 con lo cual creemos que aunque es un estudio preliminar y creemos que habrá que hacerlo y habrá que aterrizarlo con datos reales del potencial de recurso creemos que sí que aporta una información interesante a la hora de planificar dónde es más interesante que vaya transformado cada uno de los residuos y a qué sector para ver qué posibilidad de abatimiento de CO2 en cada uno de los sectores y le devuelvo los trastos de matar a Oscar para que concluya me quedo en esta slide porque sí que me gustaría habéis visto muchas cifras pero sí que me gustaría remarcar algunas conclusiones que se ven rápidamente de esas cifras antes hemos comentado que la aportación energética y el abatimiento de huella en el caso de olio metano son cosas distintas y se ve claramente por ejemplo en la gráfica que yo ahora la veo por ejemplo hemos visto antes que prácticamente los residuos agroindustriales y los ganaderos o los ganaderos y los agrícolas perdonar pues más o menos estaban en una cantidad en terabatios hora equivalentes más o menos fijaros qué diferencia hay en términos de abatimiento de huella porque efectivamente como muchos devotos sabréis cuando estamos hablando de los residuos ganaderos el abatimiento de huella es muy superior lo mismo nos pasa cuando lo llevamos a la aplicación final es decir cuando lo llevamos a los usos como puede ser el calor industrial o el transporte pues tenemos también un abatimiento de huella mayor que en muchos casos cuando se está consumiendo in situ por ejemplo para la generación de electricidad y por lo tanto como en medios está esa división entre el biogás y el biometano aunque evidentemente todo se ha basado en escenarios y al final evidentemente no tenemos la ciencia para poder saber exactamente si el porcentaje correcto es 65 o es 35 pero hemos intentado hacer la mejor aproximación en base a nuestro entendimiento pues también evidentemente se ve como hay una divergencia también en términos de abatimiento de huella en función de un camino por hacer un poco lo que nosotros llamamos los datos clave de todas las cosas que hemos visto hasta ahora y yo creo que son cifras al final muy relevantes y empezamos por la primera de todas que yo creo que quizás es la que ya era más conocida estamos hablando de un potencial de biometano muy grande estamos hablando de una horquilla 34 teravatios lo que considera el IDAE y el IDAE a partir de una base mucho más amplia pero cuando habla 34 habla de 34 con un potencial muy alcanzable es decir muy realizable pero es que incluyendo otro tipo de fuentes que se están desarrollando y que pueden ampliar muchísimo más esa horquilla hasta los 137 teravatios ya estamos hablando de un 30% prácticamente de la demanda recordar que Europa en esta emergencia energética en la que nos estamos viviendo ahora está marcando como un objetivo digamos de corto plazo de llegar al 6-8% hay países que han llegado al 20% estamos hablando de un potencial considerable que no podemos desperdiciar el segundo punto y seguro que luego tendremos oportunidad de comentarlo en la mesa me gustaría compararlo respecto a los objetivos de la hoja de ruta del biogás es decir estamos hablando de un potencial de entre 34 y 137 teravatios el objetivo que marca la hoja de ruta es de 10 teravatios en 2030 de los cuales pues esto más o menos es un 3% más o menos de la demanda de gas natural de los cuales de ese 3% un 1% es biometano ahí vemos un cierto desalineamiento también respecto a este potencial identificado en términos de emisiones estamos hablando de muchas o pocas reducciones de emisiones los datos que comentaba Ciemat pues estamos hablando de unas cantidades considerables de todas las emisiones de la demanda final energética solamente con el escenario del IDAE estamos hablando que podríamos llegar a hablar de en torno a un 4 o 6% claro si nos vamos a ese 130 y pico teravatios estamos hablando de casi el 20% de la reducción de emisiones en demanda final en total con lo cual estamos hablando de un porcentaje considerable otro dato importante es bueno ya lo que hemos comentado antes esto puede ser un 30% de la demanda de gas natural pero fijaros si tuviéramos que ser capaces de atribuir todo ese impacto de emisiones a lo que serían las emisiones que aportan el sistema gasista hoy estaríamos hablando de que podríamos hablar de en torno un 56% de abatimiento de huella del sector gasista si pudiera ser esta relación hacerse directa que no es exactamente así pero simplemente para que pongamos magnitudes y veamos de lo que estamos hablando y luego por último de nuevo y creo que porque creo que realmente es el elemento que claramente ha cambiado de forma muy significativa desde que nos empezamos a plantear este informe es el objetivo que está marcando la Unión Europea de acelerar con el que en forma de biometano la independencia energética e incluso que también seguro lo comentaremos más adelante el peso que hay que darle también en los fondos europeos para intentar utilizar la financiación europea para acelerar esta hoja de ruta y me gustaría finalizar creo que vamos razonablemente bien de tiempo cuáles son las medidas de apoyo que también las enumeramos dentro del informe para que este potencial que hemos comentado que existe en España que nos sitúa en el pódium de los países europeos a nivel de potencial de biogás pero que a día de hoy nos encontramos un poco a la cola cómo somos capaces de ponernos donde nos corresponde bueno pues al final yo creo que teniendo en cuenta que el contexto actual no es el mismo que podía existir hace 10 años pero que algunas de las recetas siguen siendo válidas pues hemos intentado estructurar una serie de medidas digamos en torno a lo que serían medidas promotoras y medidas vamos a decirlo así necesarias para poder conseguir este éxito las medidas promotoras nosotros sí que creemos que tiene interés el que pueda haber objetivos objetivos que marquen un poco también la senda desde un punto de vista de la comercialización o de la demanda es decir que nos marquemos objetivos que sean vinculantes la hoja de ruta al final es una estrategia es un plan pero no es vinculante no hay un objetivo ni se articula cómo se va a marcar esos objetivos con lo cual ahí creemos que hay que como han hecho otros países europeos por cierto hay que marcarse objetivos y además objetivos vinculantes y acorde al potencial que puede tener España segundo ya hemos comentado es que el sistema de certificación de origen es que es fundamental es que si no hay un sistema de garantías de origen es muy difícil por no decir imposible que se desarrolle este mercado o mejor dicho peor todavía lo desarrollaremos pero venderemos las garantías de origen a otros mercados en los que sí que tienen un sistema habilitado hay una tercera línea que es el biometano o el biogás el biometano en muchos casos ya es competitivo en costes pero creo que sigue siendo necesario el identificar algunas medidas de apoyo que permitan acelerar ¿cuáles son ellas? por ejemplo la compensación de los derechos de emisión es decir al final al otro lado hay un consumidor que se quiere descarbonizar y que está utilizando el biogás o el biometano para descarbonizarse no tiene mucho sentido que con la regulación actual con una garantía de origen pueda hacer una compensación voluntaria pero si está dentro del sistema de derechos de emisión pues no pueda machear y decir como estoy comprando biometano ya no tengo por qué pagar los derechos de emisión pues esto paradójicamente no es solamente una cuestión española es una cuestión europea todavía no se ha recogido en la regulación y es un caso en el que la regulación va un poquito detrás de lo que realmente tiene sentido y lo que las empresas están demandando ¿no? esto llegará no tiene ningún sentido que por ejemplo no se pueda compensar directamente ya las emisiones hay otro tercer aspecto un segundo aspecto que es darle vamos a decirlo así una cierta estabilidad o visibilidad al inversor aquí cuando estamos hablando de biogás o de biometano pensar que estamos hablando de instalaciones que en muchos casos o muchísimos casos están asociados a pequeños promotores y que en algunos casos además dentro de esos promotores están los propios ganaderos los propios agricultores hay que cuando alguien invierte en una planta de biogás o de biometano pues requiere tener una cierta visibilidad de que va a poder recuperar unos ciertos precios mínimos su inversión y aquí igual que en otros sistemas como puede ser las renovables eléctricas se han establecido subastas que garantizaban precios mínimos o precios fijos pues creemos que esto también es un mecanismo que para el biogás y biometano tendría mucho sentido incluso más teniendo en cuenta el tipo de promotor que hay detrás de este tipo de proyectos y que en muchos casos pues no tiene la capacidad de ir al mercado y hacer acuerdos a largo plazo directamente con compradores otro mecanismo de apoyo que pensamos que es interesante es la financiación de los costes de inyección es decir ahí hay una parte de lo que serían los proyectos de biometano que tiene que ver con el último eslabón vamos a decirlo así que es como ese biogás ya reformado y purificado se permite inyectar en la red ese coste de inyección que de alguna forma puede penalizar el business case del proyecto pues se podría financiar a través de los costes regulados del sistema gasista y de alguna forma fomentar el desarrollo de estos proyectos socializando el coste respecto a aquellos otros que no estén teniendo sin tener este descarbonizarse y luego medidas para digamos otro tipo de medidas que como decía en algunos casos yo creo que no son ni siquiera específicas de este sector la simplificación administrativa yo creo que el tema de las tramitaciones los procedimientos administrativos y medioambientales para desarrollar plantas en España pues son un auténtico dolor y yo creo que en este caso teniendo en cuenta además qué tipo de plantas estamos hablando no estamos hablando instalaciones enormes yo creo que hay que buscar claramente mecanismos de simplificación administrativa para que esto al final no se atasque en la burocracia y en los trámites de la administración y por último el posicionamiento mejorar el posicionamiento yo creo que el biogás se tiene que entender como lo que es y no solamente es una cuestión de descarbonización es que es una cuestión de gestión eficiente de los residuos y es una cuestión de apoyar al ganadero y al agricultor y es una cuestión de desarrollar el entorno rural y además es una cuestión además ahora de garantía de suministro y de independencia energética es decir el biogás aporta muchas más cosas es la economía real que digo yo y al final yo creo que estas cosas no siempre están en el como decimos los consultores en el top of mind de la administración y en general de la sociedad yo creo que hay que divulgar yo creo que este tipo de trabajos buscan también hacer eso divulgar que se entienda el valor que aporta que son muchos en concreto muchos valores y que se vea que realmente esto es una prioridad no solamente para el consumidor energético sino para la sociedad en general muchas gracias muchas gracias Oscar y Mercedes y daros la enhorabuena por el trabajo yo creo que el documento es excelente en las dos versiones que contabas Oscar y es por un lado la de las medidas que se pueden impulsar en futuro y por otro lado la propia metodología que se ha desarrollado para valorar el potencial de abatimiento de la huella de carbono bueno entramos en la segunda parte de la jornada y ahora ya con el debate la mesa redonda Oscar ya se ha incorporado también con nosotros a Oscar hoy le tenemos muy atareado y vamos a empezar como decía al principio en mi introducción con con la intervención de Gergeri Molnar que se conecta de manera online bueno Gergeri es analista de la Agencia Internacional de la Energía especialista en el ámbito del gas y lo que le hemos pedido a Gergeri inicialmente es que nos pudiera hacer una una valoración desde el punto de vista de la Agencia Internacional de la Energía de cuáles son los bueno la situación de desarrollo del biogás biometano con una visión mucho más amplia desde el punto de vista geográfico que luego nos permita bajar un poco al caso más concreto español sí que tengo que bueno agradecerle por estar con nosotros en cualquier caso y especialmente agradecer a Gergeri porque hoy es 14 de julio la Agencia Internacional de la Energía está en París y no quiero contar que donde debería estar Gergeri probablemente hoy en condiciones normales así que muchas gracias por estar por estar con nosotros hoy aquí Gergeri te cedo la palabra muchas gracias por esta amable introducción Manuel soy Gergeri Molnar muchas gracias por haber invitado a la Agencia Internacional de Energía para participar de este debate tan importante que tiene lugar en el día de hoy quisiera comenzar diciendo que 2022 es un punto de inflexión para el mercado de la energía y del gas en Europa hoy nos adentramos en una nueva fase en términos de energía y sabemos que tenemos que resolver el problema del suministro de gas por parte de Rusia entonces esto marca una nueva tendencia en los mercados por lo tanto el biometano y el hidrógeno hoy se encuentran en un punto de intersección en cuanto a la seguridad de suministro y también en cuanto a decarbonización además de contribuir a reducir las emisiones y también a producir gases bajos en carbono podemos aumentar la resiliencia del mercado y también reducir la dependencia de la energía importada a corto plazo por lo tanto existe un plan de la Unión Europea para poder diversificar el suministro de gas a través de un escalado más ágil tanto del biometano así como también del hidrógeno de bajas emisiones como todos saben el objetivo establecido en el plan Repower EU es de 35 BCM o de producción de biometano para el año 2030 por lo tanto durante mi presentación quisiera dar una visión rápida sobre cuál es nuestra actual situación en cuanto a la producción de biogás y de biometano en Europa concretamente si pasamos a esta diapositiva podemos ver cuál es la imagen global que tiene la producción de biometano actualmente de acuerdo con nuestras estimaciones la producción de biometano aumentó a 1,5 BCM y esto se basa en un crecimiento muy importante en Estados Unidos así como también en la Unión Europea principalmente en Dinamarca así como también en Francia debemos mencionar que en los últimos dos años Estados Unidos ha reforzado su posición como el principal productor mundial de biometano con muchas instalaciones que se han duplicado en 2016 y donde la capacidad de producción ha aumentado por encima del 60% alcanzando 1,7 BCM en el año 2021 asimismo observamos un fuerte crecimiento en la producción de biometano en Europa que ha aumentado de 0,6 BCM y que ha alcanzado 2,9 BCM posteriormente impulsado fundamentalmente por la producción en Francia y en Dinamarca que han representado prácticamente el 50% de ese incremento en la oferta de biometano y Alemania continúa siendo el principal productor en Europa con 1,2 BCM en 2020 por otro lado la producción de biometano continúa creciendo marcadamente así ocurrió en 2021 principalmente en los mercados clave de Europa por ejemplo en el caso de Dinamarca la producción aumentó en 36% alcanzando más de 0,5 BCM el año pasado y de esta manera se llegó al 20% a satisfacer el 20% de la demanda total de gas del país en el año 2021 en España por otro lado hablamos de 6 plantas de biometano y hay otras que están en proceso de construcción unas 30 por lo tanto a mediano plazo nuestro pronóstico es que de aquí a 2025 prevemos que la producción de biometano podría prácticamente duplicarse alcanzando 10 BCM para el año 2025 y esto continuará siendo impulsado por Europa por Norteamérica pero el biometano también tiene una serie de esquemas de subsidios que lo apoyan y que permiten además contribuir a redes que están interconectadas por otro lado la producción continúa aumentando a un 16% al año alcanzando el 9,5 BCM para el año 2025 pero por supuesto se necesita una serie de políticas y de mecanismos de subsidios y pensamos que podríamos prever un mayor crecimiento alcanzando hasta 10 BCM para el año 2025 ese sería el potencial por lo tanto en esta diapositiva podemos ver una imagen general del biogás y también del biometano su producción en Europa y creo que lo que cabe destacar aquí es que la producción de biogás es quien prevalece en 150 esto es lo que corresponde a 2021 y esta es la cuota de biogás que ha aumentado si lo comparamos con el biometano la cuota es menor porque hablamos de un 30 teravatios hora por lo tanto en cuanto a materias primas esto se ve dominado principalmente por las materias primas agrícolas tanto para el biometano como para el biogás si pasamos ahora a la siguiente diapositiva aquí podemos observar más detenidamente qué ocurre con la producción de biometano en términos de materias primas o en términos de acceso a la red qué pasa con los cultivos dedicados esto es lo que ha dominado la producción de biometano pero su cuota se ha reducido considerablemente en la última década para utilizar otras soluciones más sostenibles como por ejemplo residuos agrícolas o bien residuos orgánicos por otro lado tenemos dos tercios de y tenemos la cuota de los cultivos energéticos que ha bajado a un 30% la siguiente diapositiva nos muestra qué pasa con la red de distribución un 20% corresponde al sistema de transmisión y si tenemos en cuenta lo que dice la asociación europea de biogás muchas plantas no están conectadas a la red de biogás o no existe información sobre este 20% de las plantas de biometano bien esta diapositiva simplemente nos muestra cuál es el potencial del biometano dentro de la unión europea como podemos ver en esta diapositiva este análisis sugiere que existe un potencial técnico que se acerca a 100 BCM pero también es importante destacar que aproximadamente 35 BCM de biometano que se puede producir por menos de 20 MBTU a un coste promedio de aproximadamente 15 dólares por MBTU por lo tanto a modo de comparación en este momento los precios del gas y sabemos que en Europa se ubican por encima de 50 dólares por MBTU y desde luego hoy estos precios nos proporcionan un nuevo contexto a la hora de analizar la competitividad que tiene el biometano ya vemos algunas señales de algunos que están avanzando sin subsidios garantizados sin embargo para poder llegar a cumplir con los objetivos del plan Repower EU se necesita un esquema de incentivos sólido fuerte y hoy los precios del gas natural quizás no perduran en el tiempo y no deberían reemplazar el apoyo que se pueda dar a las políticas para incentivar la producción a gran escala del biometano el objetivo aquí es reducir entonces el coste del desarrollo del biometano implementando políticas que permitan establecer gases que tengan en cuenta cuál es el impacto que tienen sus emisiones y finalmente el último punto que quisiera destacar es que si escalamos estas emisiones este gas de bajas emisiones qué pasa con el sistema gasista y qué pasa cómo se escalaría esta producción incluso en el caso de la producción de biometano que podría inyectarse en la redistribución hemos hablado que la mitad del biometano se suministra directamente a estas redes de distribución por supuesto esta alta penetración que se prevé en el futuro va a requerir una mayor integración entre las redes de transmisión y de distribución respectivamente y esto incluiría la introducción de estaciones de flujo inverso o de compresores para pasar de la distribución a la red de transmisión asimismo esto permitiría el acceso de biometano a aquellas zonas que están conectadas a las redes de distribución y también permitiría cumplir con la demanda de estacionalidad en Europa la demanda de gas quisiera agradecer a todos por su atención y por habernos por haberme invitado y quedo abierto para la mesa redonda muchas gracias bueno nos has pasado datos muy muy relevantes y que seguramente luego en el debate que tengamos entre todos nosotros pues saldrán y podemos matizar si sorprende un poco la situación que tenemos en Europa o las previsiones al 2025 de 10 BCM con la ambición que tenemos tan importante ahora de llegar a los 35 parece que vamos a tener que hacer cosas para que esto pueda suceder bueno yo quisiera Greir nos ha hecho una visión muy internacional y sí focalizándose luego también en algunos países de Europa pero bajándolo al caso español Oscar vosotros en vuestro estudio habéis estudiado el potencial y de alguna manera cierta comparación también está claro parece que estamos por detrás en el desarrollo que tenemos un potencial muy considerable entonces te pediría si nos puedes dar algún dato más de cuál es la situación efectivamente relativa de España y en tu opinión por qué crees que alguna de las claves quizá las ha dado Gergir pero por qué crees que estamos en esa situación o que no hemos desarrollado todavía yo creo que lo hemos visto en la presentación que hemos hecho esta mañana desde luego no es una cuestión de potencial es decir estamos al mismo nivel de potencial que Alemania o Francia que son países que se han mencionado como ejemplos de desarrollo del biogás a nivel europeo no es tampoco una cuestión vamos a decirlo así de apetito o de interés por parte de los promotores en realizar proyectos recientemente Sedigas había hecho una estadística de que había en España aproximadamente 200 plantas en desarrollo en diferentes etapas que podrían pues prácticamente dar ya los 10 teravatios que por cierto nos hemos marcado en la hoja de ruta 2030 mostrando un poco cómo ya está el sector digamos dinamizándose y con muchas ganas de invertir y de hacer proyectos lo que pasa que la situación que hemos tenido hasta ahora como decía antes es de muy poco la realidad es de tener muy poco apoyo no es normal que con ese potencial en España haya 5 plantas de biometano por ejemplo 5 o 6 nunca se sabe muy bien cuántas hay pero estamos hablando de ese orden cuando en Europa hay mil y todos los años se ponen en marcha 100 es que cada año se están poniendo 100 plantas en marcha en Europa y en España tenemos 5 6 con lo cual yo creo que hay un buen punto de partida que es que tenemos una hoja de ruta del biogás por fin que marca una estrategia que reconoce el valor que aporta el biogás pero yo creo que falta ambición y falta sobre todo mecanismos de apoyo mecanismos de apoyo que como hemos visto en el pasado y en todos los países en los que ha habido un fuerte desarrollo hay muchas formas de apoyarlo y hay que buscar cuál es la que tiene sentido para cada mercado pero pasan por dar mecanismos de estabilidad de precio a través de feed in tariff pasan por dar ciertos incentivos económicos a través de primas que busquen equilibrar un posible gap de costes y que incentiva al consumidor pasa por establecer cuotas como han ocurrido en otros países obligatorias vinculantes que te vayan marcando esa senda y cumpliendo ese objetivo pasa por tener incentivos fiscales es decir al final el consumidor de biogás pues tenga un incentivo fiscal asociado a ese consumo y pasa también por el tema de las garantías de origen es que yo creo que esta mañana hemos presentado una tabla que era como muy llamativa al final no todo el mundo ha implementado todo como hemos dicho antes pero si veis tampoco es que tenga por qué haber necesariamente una única medida mágica sino que todos los países pues han combinado dos, tres medidas que en su conjunto pues marcan una estrategia clara de apoyo y han sido la clave para desarrollarlo y es que en España pues a día de hoy estábamos todo en rojo no habíamos conseguido implementar ninguna y yo creo que eso creo que explica de una forma muy importante el por qué en España hasta ahora no ha despegado comentaremos luego tendremos oportunidad de hablar de la hoja de ruta del biogás y de las medidas lo que sí parece claro y lo decía Gary y de alguna manera lo mencionáis también lo habéis mencionado en vuestro estudio es que bueno afrontamos dos cosas como mínimo dos cosas una búsqueda por un lado de la independencia energética dada las situaciones que estamos viendo ahora y por otro lado seguimos en nuestra lucha contra el cambio climático la necesidad de abatir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía hay sectores yo creo que tienen un camino más claro y otros que por su propia naturaleza pues tienen más dificultades y queríamos hablar de uno de estos entendemos de estos sectores como es el agrícola ganadero y por eso tenemos aquí hoy con nosotros a Leonor Algarra muchas gracias por estar con nosotros Leonor como decía es su directora general de medios de producción ganadera y bueno es un poco representante de un sector muy relevante para la economía española si no estoy equivocado más del 10% del PIB pero también con una necesidad de gestión de residuos ahora nos comentarás de descarbonizar importante también alrededor del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero bien el sector yo te pediría Leonor en primer lugar este sector yo creo que tan complejo por su propia naturaleza automización y demás bueno si nos podías hacer una fotografía de cómo está en cuanto a gestión de residuos me consta que miráis mucho a la economía circular y cómo veis el biogás que os puede ayudar en este tránsito en este camino que estáis emprendiendo bueno pues muchas gracias buenos días a todos pues sí si os parece yo puedo hacer una especie de fotografía de cómo vemos nosotros tanto la agricultura como la ganadería desde el punto de vista más que de gestión de residuos desde el punto de vista del impacto medioambiental que esta actividad como cualquier otra actividad económica tiene bueno pues en el medio en el medio en el medio ambiente ¿no? nosotros cuando hablamos del sector agrícola y ganadero bueno pues efectivamente la importancia no es no es baladí no solamente en nuestro país que también la industria agroalimentaria es muy potente sino que es el sector que nos da de comer es un sector fundamental que como digo tiene un impacto en el medio ambiente pero también tiene un impacto en la población en el mundo rural fija población en el mundo rural y también tiene un impacto como digo como suministrador de alimentos y bueno en la pandemia ha sido ejemplo de estar ahí al pie de los caballos por lo tanto para nosotros es un sector yo creo que para todo el mundo es consciente la sociedad de la importancia del sector pero efectivamente también tiene un impacto medioambiental nosotros desde el Ministerio de Agricultura lo que entendemos es que el sector agrícola y ganadero queremos que siga siendo o que sea sostenible sostenible socialmente tiene sus pequeñas o sus grandes retos en ese punto económicamente y también desde el punto de vista medioambiental esto no es una apuesta del Ministerio de Agricultura sino es del Gobierno de España y de las instituciones europeas el sector agrícola y ganadero es un sector tremendamente regulado a nivel internacional y España ha firmado y junto sola o con a través de formando parte de la Unión Europea todos los protocolos bueno todos los acuerdos internacionales para reducción de emisiones y compromisos de compromisos medioambientales o sea desde el Acuerdo de París el Protocolo de Gotemburgo la Agenda 2030 o la piedra angular el Green Deal la nueva política agraria europea efectivamente como decís bueno pues tenemos emisiones y tenemos lo que llaman residuos que a nosotros bueno pues nos gusta llamarlos subproductos porque se pueden valorizar ¿qué posibilidades de descarbonizar tenemos en el caso del metano? bueno pues en el caso del metano la mayoría de ellos en el caso de la ganadería procede de un proceso fisiológico que es difícil de romper que es debido a la fermentación entérica que se produce en los rumiantes con lo cual ahí difícilmente podemos contribuir a que esto desaparezca porque si queremos tener leche y animales que rumian pues esto es difícil de poderlo conseguir pero también queremos ver las cosas producimos emisiones pero también la ganadería que en nuestro país es muy diversa y como todos ustedes conocen no tenemos un formato especial somos diversos en todo en ganadería en territorios en formas de producir muy diversas también la ganadería tiene otro efecto que también es importante desde el punto de vista de las emisiones emitimos pero también fijamos nitrógeno y carbono al suelo a través del pastoreo o sea todo hay que verlo en conjunto cuando hablamos de ganadería pero ¿qué movemos nosotros? ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de las gestiones de los estiércoles o de bueno sí o de los subproductos? pues como digo para nosotros estamos trabajando en ello entonces desde agricultura a ver para que no se me vaya el hilo hemos hecho varias cosas se están haciendo varias cosas para que la parte medioambiental que compromete al ganadero sea cada vez más exigente entonces todo lo que es la ordenación en el territorio de las producciones ganaderas se está revisando con unos requisitos medioambientales más exigentes o sea todos los sectores ganaderos el sector porcino el sector del vacuno el sector de las aves de tal manera que su puesta o su su forma de producir cumpla con todos los requisitos medioambientales más exigentes en España desde el punto de vista de las emisiones nuestro principal problema es el nitrógeno es el amoníaco y debido realmente a que España somos muy productores somos muy potentes en producción ganadera especialmente en el caso del porcino entonces nuestro principal problema es el amoníaco y vinculado a las emisiones de amoníaco pues tenemos que estamos ahora mismo incumpliendo el techo de las emisiones de amoníaco y ese es nuestro gran ahora mismo caballo de batalla ¿qué es lo que estamos haciendo desde las administraciones para que los sectores ganaderos sigan siendo como digo sostenibles? pues el sector ganadero ahora mismo está obligado en cumplimiento de la legislación que es de base para que sigan produciendo a cumplir unos requisitos medioambientales exigentes y tener en sus propias instalaciones la aplicación de unas MTDs mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones entonces cada ganadero tiene que aplicar técnicas para saber cuánto emite y para intentar reducir esas emisiones por lo tanto el sector ganadero está cumpliendo y nosotros pensamos la administración también de hecho hay herramientas que dentro del plan de recuperación de transformación y resiliencia se han puesto en marcha para crear estos sistemas obligatorios para el sector ganadero hay un sistema que bueno ustedes no conocerán pero se llama ECOGAN que estamos poniendo en práctica ahora y que va a permitir a cada ganadero saber cuánto emite para poder saber si puede seguir produciendo o no si está cumpliendo la legislación o si no qué tiene que hacer para seguir siendo sostenible medioambientalmente y por tanto seguir produciendo o si le permite seguir creciendo en su explotación o no tiene posibilidad de crecer entonces estas cosas en ganadería ahora mismo son las que están haciendo ¿qué es lo que pasa con los en este caso con el metano? ¿qué posibilidades hay? pues efectivamente el biogás es una gran posibilidad es una posibilidad para poder valorizar este subproducto que nosotros no lo llamamos residuo porque como decimos para nosotros dentro del tema de economía circular pues algo que puede valer para algo no es un residuo le estamos poniendo en valor entonces la producción de biogás o biometano es una posibilidad para el sector de hecho dentro como digo del plan de recuperación transformación y resiliencia nosotros en el ámbito del Ministerio de Agricultura se han dado apoyo una medida unas líneas de financiación para que los ganaderos de manera pequeña dentro del ámbito de nuestras competencias pudieran hacer la circularidad dentro de su explotación es decir utilizar el metano o sea para pequeña para su uso en su propia explotación esas medidas a nivel pequeño a nivel individual están potenciadas por el Ministerio de Agricultura la otra parte de la que hablamos aquí las grandes puestas en marcha les correspondía más desde el punto de vista competencial al Ministerio de Transición Ecológica pero sí que decir que nosotros estamos trabajando en eso y que para el ganadero también ahora se le ofrecen también se le abren otras posibilidades el biogás también nosotros España es dependiente de fertilizantes para el campo con el tema de la guerra de Ucrania se ha puesto en necesidad esa dependencia también vinculada al gas y la utilización de estos productos para hacer unos nuevos proyectos a nivel europeo Renure que nos permitan utilizar también estos fertilizantes que se puedan de origen orgánico también es otra vía que puede tener el sector ganadero para poder reutilizar y en economía circular utilizar estos subproductos por tanto yo creo que en conclusión el sector ganadero y las administraciones públicas y la agrícola está tremendamente implicado en este sistema o sea en este compromiso medioambiental porque está tremendamente regulado y son muchos los compromisos internacionales y europeos que nos marcan la pauta que tenemos que seguir para poder ser sostenibles y esto es un poco la foto de lo que estamos haciendo ahora mismo en este sector Muchas gracias Lenor muy interesante iba a decir bueno el matiz mucho más que un matiz esa diferenciación entre residuo y subproducto porque eso efectivamente lleva a una valorización y además a plasmar claramente toda la interrelación que hay entre energía gestión medioambiental etc. y el biogás sí que parece que lo estáis mirando efectivamente dependerá de cada tipo de instalación y en cada momento y eso me lleva a la siguiente pregunta Anarsís y es que efectivamente hablamos de biogás pero tenemos el siguiente paso que aquí es transformar ese biogás en un gas que sea compatible con el gas natural con las redes desde vuestro punto de vista ¿por qué es necesario? ¿cuál es el valor de ese paso más allá para pasar del biogás que seguramente tendrá sus apretaciones directas en algunos casos pero digamos intentar ir a ese paso más allá al biometano? Buenos días a todos y gracias Manolo y gracias a la fundación por la invitación y sobre todo felicidades a la fundación por la publicación del libro y felicidades a Óscar por el excelente trabajo que ha hecho que la verdad no puede venir en mejor momento como tú dices el biometano o la oportunidad del biometano nosotros la vemos desde el punto de vista del negocio donde yo vivo que es el negocio de redes de gas y de gas en general para mí es la primera palanca o la palanca inicial de la descarbonización del negocio la descarbonización del gas en general y en particular del negocio de redes de gas que es un tema como todos sabéis central en la transición energética y en las discusiones que se están teniendo estos últimos meses barra años sí que es cierto y tú lo decías antes Óscar el biometano bueno pues hacía parte de una iniciativa más dentro del ángulo de la sostenibilidad y algo relativamente marginal y estos últimos meses pues con el Repower EU lo que vemos es que el biometano ha pasado bueno de estar como en segunda división ha pasado a bueno pues a la Champions y ha pasado a la primera línea que sería el plan Repower EU porque hace parte esencial de una de las de las líneas de ese plan el tema es por qué hace parte por qué ha pasado a la primera línea pues porque fundamentalmente es eso va a ser un instrumento para un una continuidad para una transición energética que va a durar muchos años de ese negocio de gas porque tengámoslo todos todos claro por mucho que nos empeñemos el gas seguirá siendo central de aquí al 2050 lo que pasa que hoy el gas que es central hoy día 14 de julio que tenemos una una ola de calor aquí fuera y los ciclos combinados a gas pues están manteniendo la luz que consumimos aquí y como fue central hace un año y medio pues cuando hubo el Filomena y las casas seguían calentándose con gas natural y lo seguirá siendo en el 2050 y por eso el biometano ha subido a esa primera línea porque la apuesta por una continuidad del gas a 2050 yo creo que es grande lo que pasa que en el 2050 lo que circulará por ese tubo y lo que se consumirá será un mix de gases renovables eso es un poco la visión y mi interpretación de por qué el biometano ha pasado a la Champions la verdad es que esto supone un cambio muy radical respecto a esta visión y a esta conceptualización de la política energética que hemos tenido en Europa y en particular en España estos últimos años en el que se asociaba descarbonización con electrificación hoy en día el biometano yo creo que es un instrumento que va a ser crecientemente y por el potencial que hemos visto que tiene va a ser crecientemente un instrumento de descarbonización a través de una infraestructura que ya existe y aquí otra vez reclamo un poco la visión de la dualidad esto es una combinación de un potencial de biometano con la existencia de unas redes de gas que ya existen y que están listas para trasladar ese biometano para el objetivo final que es descarbonizar los usos finales para poner en contexto unos datos que tú explicabas antes Oscar ese potencial de 120 y pico teravatios en España eso significa descarbonizar más del 100% de todo el consumo doméstico y comercial que existe en España la propuesta de valor que supone el biometano en el plan de descarbonización que existe en España es señores consumidores llámense industrias llámense comercios llámense domicilios usted puede descarbonizar su demanda a través de un gas que es producido localmente que además tiene unos beneficios de economía circular muy potentes y no tiene que hacer ninguna inversión adicional en infraestructura porque esa infraestructura ya existe que es la ruta gasista entonces esa es un poco para mí el contexto y la importancia que tiene el apostar decididamente por el biometano otros países lo están haciendo supongo que lo veremos luego esto no no es una novedad tecnológica esto ya ha existido y esto pues estamos viendo pues éxitos en otros países lo decía nuestro invitado de la agencia internacional de la energía bueno Dinamarca ya está pues casi el 30% de la demanda de gas en Dinamarca viene del biometano el 30% en Francia tenía una ambición del 10% 2030 ahora ya están diciendo que su ambición va a ser el 20% hicieron una publicación el otro día bastante divertida con este momento de crisis que tienen con las plantas nucleares y los franceses dijeron con todas las plantas de biometano que hemos conectado a la red estos últimos cuatro años esto es equivalente a una nuclear y con los planes que tenemos para los próximos dos años dentro de dos años tendremos dos nucleares a biometano entonces esto es digamos el biometano está entrando en la Champions League de la política energética europea y bueno y España tiene un enorme potencial tenemos que tenemos que hacer un acelerón para ponernos al nivel de la exigencia que nos que nos pide Europa está claro que bueno la mejor voy a citar los tuyos ejemplos de Dinamarca de Francia de Alemania que sigue siendo la primera o sea que las cosas están pasando o sea las cosas pueden pasar y el potencial hay que poner ahora las herramientas y yo creo que a veces incluso la voluntad también para que puedan las cosas suceder bueno yo más o menos nos hacemos una fotografía de un poco la referencia mundial el potencial en España las razones por las cuales el biogás o el biometano tiene todo el sentido y es bueno vayamos a los planes de nuestro país y es la hoja de ruta del biogás que hemos mencionado aquí en varias ocasiones yo si quisiera Oscar bueno si nos podéis hacer una valoración sobre la hoja de ruta del biogás entiendo que bueno que estamos empezando un camino es verdad que desde que se lanzó la hoja de ruta del biogás han pasado cosas y seguirá evolucionando pero bueno una valoración sobre el grado de ambición de esa hoja de ruta que se publicó hace unos meses antes que decir efectivamente os iba a decir eso precisamente por favor oye todo lo que os queréis interrumpir complementar que el esfuerzo que están haciendo los franceses además de tener una nuclear de biometano el ganadero francés le saca un 7% más de margen bruto al litro de leche del español que eso es un cálculo que hemos hecho y es 7% nos puede parecer poco o mucho bueno 7 centimos de litro si cuesta un litro puede ser bastante no volviendo al punto que decías yo creo que al final y creo que hay una cuestión que hay que reconocer y es que tenemos una hoja de ruta y cuando alguien ha hecho un esfuerzo de hacer una estrategia y de poner el biometano en la agenda pues hay que reconocerle que digamos que es un paso importante porque hasta ahora no lo teníamos y ahora tenemos algo que podemos criticar podemos discutir pero que está ya en la agenda digamos de la política energética del ministerio y por lo tanto creo que eso es un acierto y hay que reconocerlo a partir de allí evidentemente pues podremos comentar si las cuestiones que han introducido son las apropiadas o no o si la ambición es suficiente pero creo que tenemos una hoja de ruta y eso es una muy buena noticia porque reconoce que el biometano tiene un papel y tiene que estar ahí en cuanto a la ambición yo creo que al final creo que es un tema bastante objetivo que la ambición se ha quedado un poco corta y probablemente es algo que estamos seguro a tiempo de corregir porque al final si tú marcar como cuando mi jefe me marca los objetivos cada año pues al final tiene que decir oye ¿qué están haciendo los demás? ¿cuál es el potencial que tienes? ¿cuál es el punto de partida? y en base a eso tienes que establecer un dato a donde queremos llegar yo creo que marcar un objetivo de un 3% por ejemplo cuando Europa está diciendo que entre poco tenemos que ir al 8% pero eso es la media los países que tienen más potencial tendrán que ir más rápido estamos hablando de países que llegan casi al 30% los de nuestro entorno más directo como Alemania Francia están hablando ya de llegar al 20% yo creo que marcar un 3% se queda corto ya y es que de hecho la realidad del mercado lo va a sobrepasar si ahora mismo ya hay proyectos en desarrollo que te permiten alcanzar ese 10% ese 3% con lo que ya hay hoy entonces si yo le fuera a mi jefe le dijera que mi objetivo me lo marca con lo que ya tengo y me diría no manchón por lo menos 3 veces más pues eso es exactamente igual yo creo que tenemos que de verdad marcarnos una ambición mucho más fuerte identificar cuáles son los aspectos que hay que probablemente mejorar yo creo que en la hoja de ruta creo que hay un aspecto también muy positivo y es que habla de la inyección aunque establece una relación que creo que es un poco artificial yo creo que hay que buscar cómo descarbonizamos más con recursos que tenemos que son los subproductos que vienen de la industria de la ganadería y hay que buscar el mejor camino para descarbonizar con eso lo máximo y tenemos que ver en España dónde es nosotros hemos intentado hacer un análisis hemos visto que con el camino del biometano pues te permite llegar a otros puntos donde se descarboniza más pero yo creo que el ratio objetivo realmente es abatimiento de huella y eso es lo que tiene que marcar la hoja y ahí no tendrá que ser lo que tenga que ser pero yo creo que la ambición objetivamente deberíamos de multiplicarla por N veces no sé si N son 3 5 pero yo creo que visto lo que hacen otros países lo que está marcando Europa como prioridad el potencial que tenemos y lo que ya prácticamente es que lo tenemos ya con lo que se está desarrollando deberíamos de subir el nivel de ambición varias veces probablemente en los próximos meses a lo mejor vemos cosas de tal manera sabes que tienes un problema porque tu jefe te va a sacar la grabación de esta la próxima fijación de objetivos acabo de pasar ya el presupuesto te va a sacar esta grabación Nacís como lo veis coincido totalmente con Oscar yo creo que es por lo menos tenemos un plan o una hoja de ruta y por tanto quiero decir que vamos en la buena dirección pero claramente falta ambición falta velocidad y básicamente por tres razones por el momento que vivimos por la oportunidad que supone y porque no hay alternativas a corto plazo esta es la realidad el momento en que vivimos bueno Europa la crisis la crisis geopolítica la guerra la crisis energética la política energética está girando a través del Repower You que es un primer momento pero la conversación en general en Bruselas está girando bueno pues de una política energética un poco ilusa y naif que hemos tenido estos últimos años a un pragmatismo y a un realismo a una transición energética con cabeza dentro de esta transición energética con cabeza y con realismo bueno pues el biometano hace parte de una de las de las de las soluciones y se puede aspirar a ser a ser ambicioso la oportunidad que supone bueno pues ya lo hemos hablado hoy el potencial lo decía Óscar ahora y se explicaba antes muy bien y lo explica el documento muy bien el potencial que tiene España es espectacular o sea el poder decir que en un periodo relativamente corto vamos a descarbonizar el 100% de la demanda doméstico comercial en España a través de un residuo y a través de una infraestructura que ya existe y que España tiene el tercer potencial más grande de biometano que existe en Europa bueno pues esto es una oportunidad para acelerar y un incentivo para acelerar sí que es cierto que se ha hablado quizá muchísimo estos últimos años del hidrógeno verde bueno el hidrógeno verde también hará parte de esa solución y de ese mix descarbonizado pero el hidrógeno sigue teniendo aún una serie de retos técnicos económicos de competitividad y de potencial yo creo bastante elevados bueno pues mientras se define mientras se despejan esas incógnitas esas incertidumbres que tiene el hidrógeno verde bueno aceleremos con el biometano y tercero la falta de alternativas a corto plazo hay pocas cosas que puedan mover la aguja respecto de la descarbonización del gas y respecto de de la dependencia digamos exterior del gas fósil el problema es que hemos tenido una política energética que solo hablaba del 2050 y ahora nos encontramos que tenemos que hablar del invierno que viene entonces ese cambio ese cambio necesita de mucho pragmatismo y de hablar de cosas que sean factibles a corto plazo el biometano es factible a corto plazo como lo está demostrando Francia Alemania Dinamarca etcétera por tanto oye mucha más mucha más ambición y que tampoco esto es enviar en cuenta a la luna si esto lo están haciendo los franceses porque no podemos hacerlo nosotros muchas gracias desde vuestro punto de vista quizá con una perspectiva un poco diferente yo lo que sí que creo que es de la hoja de ruta desde que se planteó la hoja de ruta del biogás ahora han pasado cosas cosas que no están programadas y yo creo que la velocidad de la toma de decisiones o sea de las implicaciones es que es vertiginosa entonces yo estoy convencida que este estudio se presenta en un momento después de la apuesta de mayo de la Unión Europea de este nuevo proyecto este impulso pues que tendremos en los próximos meses supongo que desde las administraciones aquí le toca pero todos hablar de este tema y de hecho en nuestra parte también ya tenemos o sea la gente se mueve y todo se mueve a una velocidad muy rápida entonces este tema ya empieza a interesar más que hace un tiempo porque la gente escucha la posibilidad de tener apoyos de cómo puede organizarse o sea que yo creo que las cosas que están ocurriendo los últimos años están siendo realmente estamos viviendo situaciones pues que no pensábamos de eso la pandemia la crisis de Ucrania que nos afecta bueno pues en mi parte a otras cosas por ejemplo dentro bueno si me permitís compartir nosotros gestionamos también el abastecimiento de materias primas o sea el tema de los cereales que Ucrania ha cerrado hace que tengamos que tomar decisiones rápidas porque no son horizontes del 50 es lo que también estaba comentando es que hay que actuar ya para ahora y también con una visión de también tenemos los fondos del PRTR que también es una oportunidad los fondos del plan de recuperación de reforma de gestión y resiliencia para hacer actividades pero también con los condicionantes que supone la utilización de esos fondos o sea que yo creo que es un momento de de apertura y de y de que bueno que en poco tiempo tendremos encima cambios me imagino en Bruselas hablan del momento whatever it takes recordando Mario Draghi con la crisis financiera del 2000 que era 2011 2012 y en Europa en política energética se está en esto en el whatever it takes si efectivamente como decía nos estamos enfrentando a cosas que jamás hemos podido pensar y lo importante ahora es que efectivamente seamos capaces de reaccionar con esa rapidez en la línea adecuada a mí me parece una cosa muy importante lo que acabas de decir también que que se habla en el sector en el que tú tenemos se habla se empieza a considerar se ve como una oportunidad probablemente la referencia que tú das como de la valorización del subproducto y demás y eso sí casi me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerte y empezar empezando por ti casi desde dejame que te diga tu rol del productor ¿no? del productor o sea aunque se está empezando a hablar y demás ¿qué barreras o qué dificultades tú crees que afronta ese sector para poder ponerse en marcha junto con otros actores de la cadena porque la cadena realmente efectivamente nosotros el productor como tal como digo no es el que se está realmente son consorcios son entidades a veces administraciones públicas con entidades privadas con la participación de ganaderos o agricultores los que intentan buscar una solución a un contexto determinado a un sistema de producción determinado y ven en el biogás y en el biometano una posibilidad o sea realmente ya no hablamos del sector ganadero solo sino en una especie de consorcio para poder buscar una solución es que esto requiere una infraestructura y eso es que el sector ganadero por sí formaría parte si hay un eslabón más en esta estructura que fuera necesaria está claro o sea no puede ir solo y efectivamente a lo mejor no puede ir solo y yo creo que debe ir acompañado pero también tiene que ir bien asesorado es decir el ganadero no es el o sea quiero decir hay que quiero ser clara el ganadero tiene un producto pero ese producto también tiene un valor para otra cadena o sea que no debería ser el que debería soportar ningún pago por este producto sino que incluso nosotros pensamos que debería también tener una prima o alguna compensación porque por eso para nosotros es tan importante que los ganaderos lo que producen son subproductos no son residuos que yo tengo un residuo y me lo quitan entonces casi prácticamente debería agradecer que me lo quiten sino que yo estoy valorizando un producto entender que nosotros defendemos a los sectores ganaderos y agrarios no supongo que la virtud estará en encontrar el encaje entre todos los intereses el equilibrio los costes sin duda quizá lo mejor en España los estiércoles que tenemos los que más tenemos son el sector ganadero más importante es el sector porcino y este estiércolo purín tiene un contenido de agua muy elevado entonces ese a lo mejor también es o sea habría que cada uno tiene que hacer sus cuentas yo creo que dentro de esta necesidad de divulgar y de concienciar que desde el ministerio donde los agricultores los ganaderos se ven reflejados se hable de esto yo creo que es una aportación muy importante porque lo que no se puede pensar es que esto solamente es un tema de energético no 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 es un tema del ganadero de agricultor que es el que tiene primero que tiene que ver la oportunidad y la necesidad yo creo que es muy importante que se vea también que hay iniciativas que lo más que comentabas que incluso estáis apoyando ciertos tipos de proyectos desde vuestro ministerio para que se vea que esto es un tema core de la propia industria en este caso del propio ganadero del propio agricultor así es otro otro de los que forma parte de la común solución al problema o a la situación son las redes y se habla mucho sobre hasta qué punto están preparados tú lo citabas antes son instalaciones que están disponibles pero bueno a veces se comenta se mezcla yo creo que en ocasiones también con el hidrógeno te pregunto cuál es el grado de preparación de las redes y qué debería hacer falta para que pudiera llegarse a la inyección efectiva del biometano yo creo personalmente que el tema o sea las redes de gas hoy están listas para el biometano las que hacen circular las que distribuimos gas fósil no es un tema con el hidrógeno bueno pues hay preguntas y sobre todo hay debates de modelo de negocio de modelo regulatorio y evidentemente de las incertidumbres que tiene a efectos de producción y de competitividad pero con el biometano no y las redes de gas oye y hay que decirlo de manera muy contundente las redes de gas las actuales no tienen ningún problema en cuanto a a recibir bueno pues ese biometano inyectado y usarlo como el gas que que hacemos circular hoy se decía en el estudio no hay un tema de redes no hay un issue de tecnología la tecnología ya existe y está aprobada y está funcionando en todos esos países que están acelerando el biometano si me apuras el biometano hoy en día es competitivo tal como está el precio del gas por tanto pues también tenemos una capacidad de comercialización o el sector tiene una capacidad de comercialización muy grande ¿qué falta? pues falta toda la reta y la de apoyos que lo veíamos en el cuadrito aquel donde España pues salía con todo de cruces rojas bueno pues hay que trabajar en eso y hace parte de la hoja de ruta el tema de las garantías de origen lo has dicho tú Oscar fundamental y ahí hombre muy buenas noticias que oye que se haya aprobado el esquema pero lo que no puede ser es que ahora estemos nueve meses debatiendo sobre cómo lo implementamos o sea aquí hace falta un plan pero un plan Marshall de oye cómo hacemos pues para acelerar y luego el tema yo creo que un tema muy importante y que se está y con nosotros con el ministerio como se diga lo hemos hablado estas últimas semanas de manera intensa es el tema del permitting y es un tema que en Europa también preocupa no sólo en particular en el tema del biometano sino en general en todas las infraestructuras renovables porque el permitting se nos ha complicado mucho yo creo que hay países o sea Francia tiene un por ese alineamiento que hay sector agrícola sector industrial y sector energético pues han sido capaces de dibujar un permitting que es bastante acelerado o sea en Francia en general metes un proyecto en ventanilla y en 12 meses es que ya lo has construido y por eso están haciendo dos, tres plantas por semana nuevas aquí nosotros tenemos pues developers que se quieren conectar a nuestra red y que llevan 48 meses moviéndose de un sitio a otro entonces claro hay que hacer una reflexión muy 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 urgente de oye si queremos llegar a esta ambición permitting y finalmente trabajar con 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 el sector agrícola esto no es un tema sólo del sector energético que a veces tendemos a ser muy endogámicos esto hace parte de una política industrial agrícola energética y de seguridad energética digamos a nivel país Oscar vosotros identificáis has hablado de cosas que se pueden hacer porque ahora efectivamente estamos hablando de oye qué hacemos para que todo esto pase y hemos hablado de incentivos de el permitting que cita Narcís esa unión entre todos alguna alguna cosa más que quisieras resaltar hablabas antes de los objetivos de alguna manera vinculantes o mecanismos de subastas yo fíjate hay una cuestión que quería también poner encima de la mesa y es antes lo has mencionado que tenemos los planes de recuperación y residencia también como una de las palancas de hecho sabéis que dentro del Repoderiu una de las recomendaciones que hace Europa es señores revisen cómo han elaborado el plan porque las circunstancias han cambiado igual hay que ver si tenemos que poner más foco en unas cosas u otras porque ha cambiado la situación completamente en un año y yo por ejemplo ahí simplemente dos datos por ejemplo la hoja de ruta de hidrógeno a priori va a tener un apoyo de 1500 millones de euros de subvención de momento al biogás que tengamos identificado hay 150 igual tenemos que ver si hay que darle algo más de apoyo al biogás no lo sé pero yo creo que es una de las cuestiones también que dentro de este ejercicio de ver si somos más ambiciosos pues probablemente a lo mejor tenemos que darle también más gasolina en el corto plazo porque porque la demanda que tenemos ahora mismo ha cambiado respecto a lo que era hace un año el tiempo se nos ha hecho encima y garantías al inversor quizás también de alguna manera poder asegurar si al final hemos visto en otros correcto al final pensar en lo que decíamos antes muchos de estos proyectos están desarrollados conjuntamente por un promotor con el propio generador del subproducto y al final estamos hablando de plantas pequeñas no penséis que estamos hablando en general de plantas enormes con lo cual tenemos que pensar que los mecanismos en base a los que se han estructurado otros proyectos como puede ser el mundo de las renovables eléctricas pues a lo mejor aquí tenemos que pensar más todavía en otro tipo de mecanismos lo comentaba yo creo que lo comentaba en la presentación si por ejemplo en el sector eléctrico ha habido subastas teniendo en cuenta que estamos hablando de proyectos mucho más grandes con promotores con muchas más capacidades y con instrumentos como pueden ser los contratos al arropazo mucho más extendidos pues a lo mejor el biogás que estamos hablando de pequeños promotores que no tienen tantas capacidades pues mecanismos que te aseguren un suelo de precio que te asegure que vas a recuperar la inversión sin ningún problema pues puede ayudar a digamos a dinamizarlo mucho más porque tenemos que pensar eso que estamos hablando de proyectos no tan grandes como estamos viendo en otros ámbitos y en los que muchas veces el promotor es una empresa local es el propio ganadero conjuntamente con un desarrollador local estamos hablando de mucho tipo de esas características gracias Oscar yo quisiera estar casi este bloque acabarlo con Gergeri está aquí ¿no? sí si tú identificas alguna otra clave hemos hablado mucho del caso español pero a un nivel más global a un nivel más europeo si tú identificas alguna clave para el desarrollo del biometano en todo su potencial y lo enlazo ya con el siguiente tema que es el del Repower EU ¿no? y cuál es tu valoración Gergeri del Repower bueno y qué tendría que pasar en Europa para que pudiéramos realmente conseguir alcanzar los objetivos muchas gracias Manuel bien en primer lugar creo que es muy importante establecer el marco de políticas adecuados para marcar una dirección clara para el biometano y también para el desarrollo del biogás creo que ese es el punto de partida en segundo lugar debemos entender claramente la complejidad de la cadena de valor que tiene el biometano el biogás en cuanto a su producción porque tiene que ser algo descentralizado hablamos de múltiples capas que están implicadas tenemos que reconocer toda esta complejidad nos queda totalmente claro y esto ya ha sido mencionado por los miembros del panel lo clave que resulta marcar el rumbo correcto y también tenemos que buscar formas de apoyar iniciativas que permitan beneficiar las economías de escala queda claro pero también en función de los ejemplos que se han discutido durante este debate de Dinamarca Francia han demostrado que resulta muy importante tener esquemas de apoyo y de subsidios que proporcionen a los desarrolladores una visión clara en cuanto a la financiación de sus proyectos creo por lo tanto que los mecanismos de apoyo deberían estar tanto del lado de la oferta como de la demanda hablamos de cupos hablamos de cuotas y es muy importante además tener mecanismos regulatorios que permitan reconocer el valor del biometano facilitando su comercialización y las garantías de origen en este sentido pueden resultar un instrumento interesante por tanto en cuanto a nuestras previsiones y como hemos señalado al comienzo Europa podría incrementar su producción de biometano a 5,5 BCM el mejor de los escenarios posibles y como tal bueno puede resultar un objetivo ambicioso para el año 2030 por tanto creo que debemos acelerar la implementación de la producción de biometano desde ahora mismo creo que si llegamos a 10 BCM para el año 2025 que significa triplicar los volúmenes actuales de BCM entonces nos estaremos colocando en una mejor posición para llegar a los 35 BCM de producción por lo tanto hemos mencionado también que el potencial técnico es enorme hablamos de 100 BCM aproximadamente pero para ello necesitamos verdaderamente encontrar el marco de políticas adecuados que nos permita aprovechar ese contexto y en este sentido todos tenemos nuestros propios deberes que hacer dentro de la Unión Europea por lo tanto bueno quisiera concluir con esto y una vez más muchas gracias por haberme invitado continuando con el Repower gracias en el debate estás más realista es menos realista lo que sí parece que está claro es que hay que ponerse a hacer cosas ya eso seguro pero tu opinión es que está es que es un plan que nos dice lo que tenemos que hacer nos marca objetivos a corto plazo y a efectos del biometano pues ha puesto el biometano en primera línea del escaparate esto para mí es lo más importante luego podemos debatir que si hay cosas que son más realistas menos realistas más ambiciosas menos ambiciosas dice que el hidrógeno y esto lo comentaba en otro foro de la fundación aquí hace hace unos días el hidrógeno de aquí en 2030 20 millones de toneladas de hidrógeno verde 10 importadas 10 producidas en Europa y las 10 importadas de dónde de Egipto y Ucrania no lo sé no lo sé pero repito lo mejor es que el plan está y nos ha marcado una ambición muy grande y sí que significa bueno pues también una conversación mucho más realista con los policymakers europeos y espero con los españoles y realista en el sentido de poner en marcha planes y aceleraciones pues para poder ambicionar lo que nos lo que lo que nos ha puesto el repagorio como como deberes ¿no? Muchas gracias sí bueno mucho camino por recorrer ahora ¿no? y lo que pasa que como decías antes Leonor con una necesidad de tomar decisiones rápidas e inmediatas también muy importante bueno estamos fuera de tiempo totalmente hay un montón de preguntas que no vamos a poder contestar bueno hemos intentado cubrir lo más posible yo sí para finalizar sí que me gustaría pediros a los a los tres bueno una valoración final una como decía un compañero dice si yo mañana tuviera que poner un titular ¿no? que un titular que me no sé el titular que vamos a sacar pero si tuviera que ponerlo que diríais y un poco sigue relacionado también con vuestra impresión sobre el dinamismo que puede haber en el mercado o no o sea realmente si realmente creéis también o sea que aquí efectivamente hay interés por parte del ganadero por parte del responsable de las infraestructuras por parte del consumidor final empezamos Oscar ¿empezo yo? bueno yo si tuviera que dar un titular sería ya ver si lo digo bien no desarrollar el biogás no es una opción es decir y yo creo que fijaros que el estudio se centra en la descarbonización que es donde puede incluso generar más debate pero es que el biogás es mucho más y al final si tú sumas todos los elementos que implica el desarrollar ese potencial que es cómo estamos desarrollando una industria que es clave en España cómo estamos mejorando el entorno rural cómo estamos resolviendo un problema de los residuos que lo tenemos los subproductos me ha gustado porque está ponerlo en pero es si sumas todo eso que no podemos o sea hay que hacerlo no hay opción es que no hay opción correcto y ahora además el contexto europeo nos ha marcado además que hay que pisar el acelerador Leonor sí yo creo que efectivamente dentro de los compromisos del sector ganadero y agrícola que es reducir las emisiones y valorizar sus productos pues el biogás y el biometano es una oportunidad más que se presenta para el sector como proveedor de esta materia prima para hacerlo y yo creo que estamos en el momento que justo este estudio se presenta en un momento muy oportuno o sea entonces creo que dentro de poco tendremos que ver cómo se implantan estas nuevas políticas que marca la Unión Europea en España entiendo que en Transición Ecológica nos dará esta línea y yo creo que pues es un momento como digo interesante para el sector ganadero también porque se abre otra posibilidad que quizá apoyada pues con medidas como estamos hablando pues sea para ellos muy interesante tenemos que ir preparando desde la fundación tendremos que ir preparando la nueva edición del estudio para dentro de seis meses la actualización del estudio Nargis yo mi titular resumen y como complemento a lo que habéis dicho los dos es oye pues es una obligación o sea el desarrollo y el despliegue del biometano es una obligación pero sin redes de gas no hay biometano de la misma manera que oye sin ciclos combinados tampoco va a haber el despliegue de renovables que se quiere por tanto sin redes de gas no hay biometano muy bien un conjunto de todo y las redes de gas no debe ser la unión entre el productor y el consumidor el binomio redes de gas producción de biometano yo creo que es el binomio winner muy bien muchísimas gracias a todos como os digo estamos ya muy fuera de tiempo yo creo que ha sido un debate interesante yo creo que además cumple y lo agradezco mucho no teníamos duda sobre eso pero cumple el objetivo de la fundación que es intentar promover un debate serio y riguroso y basado en el conocimiento sobre las cosas luego habrá opiniones diversas y visiones diversas pero yo creo que que se ha cumplido y efectivamente bueno yo creo que nos vamos de aquí con muchos deberes como decía que todos los tenemos pero con un potencial al futuro pues muy importante muchas gracias también a todos los que se han conectado que han estado con nosotros recordarles una vez más que toda la documentación el informe y un vídeo que tenemos también resumen de los principales aspectos del informe elaborado por Ciemat y por Price está disponible en la fundación en la página web de la fundación y nada esperamos verles en las próximas sesiones que organizará la fundación probablemente ya después de verano así que nada tengan buenas vacaciones todos ustedes y nos vemos en la próxima ocasión gracias gracias